En vivo, desde los estudios Estrella TV en Bourbon, California, esta es la nueva temporada de Mi Sueño es Bailar. Queda con ustedes el mejor conductor de la televisión de habla hispana, Marco Antonio Regín. Hola, hola, hola. Qué gusto verles. Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Sueño es Bailar. Y esta noche es de estreno donde ustedes conocerán a nuestras 10 nuevas estrellas de la temporada que promete estar llena de emociones. Ahí están todos, Jack. A ver, los de las porras, levante sus cartulinas y todo. Vienen ya listos para apoyar. Tenemos actores famosos, actrices de telenovela, cantantes reconocidos, a un ídolo del deporte, a una leyenda de la comedia. Y por si fuera poco, en esta nueva temporada de Mi Sueño es Bailar, también tendremos, atención Andrés, también tendremos a una Playmate. ¡Bravo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y a una figura de Estrella TV. Así que esta noche, ustedes podrán ver si todos ellos pueden bailar o no. Y en este estreno, ninguno de los participantes será eliminado. Todos nos demostrarán sus aptitudes y lo que podemos esperar, la próxima semana donde la primera pareja saldrá eliminada. Así que antes de presentar a esas parejas, vamos a conocer a los jueces de Mi Sueño es Bailar. ¡Aplauso con cariño! Arrancamos con un coreógrafo, bailarín, director artístico, que en la temporada pasada se distinguió al convertirse en el terror de nuestras parejas y en la pesadilla especial del campeón Don Cheto. Aquí está el siempre exigente y entretenido, ¡Félix Greco! Marco, un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Igualmente, un placer. Muy amable. Ya está Don Cheto, nuestro campeón en el público también. ¡Don Cheto! Está acompañando, veanlo. ¡El terror! Ya regresa encariñado. Empezaron mal, pero acabaron muy bien. Bueno, nueva en Mi Sueño es Bailar, pero no es nueva en Estrella TV, la famosa actriz de telenovela y conductora reconocidísima a nivel internacional, Itatí Cantona. ¡Bienvenida! Muy hermosa, Itatí. ¡Gracias! ¡Gracias! Te ves súper jovencita, te ves más chiquita que cuando nos conocimos. Fíjate tú. Gracias, Marco Antonio. Bueno, y como los últimos siempre serán los primeros, nos sentimos honrados de que nuestro juez esté, uno de nuestros jueces haya regresado a la segunda temporada. Es actor de más de la temporada, Itatí Cantona. ¡Bienvenida al programa! ¡Ay, Irán, estás excelente! Yo ya sabía que bailabas, pero realmente verte en persona es fabuloso. Me encantó, me encantó tu interpretación, me encantó el baile, me encantaron las piernas, me encantó la extensión que tienes. De verdad, abriste con broche de oro. Muchas felicidades, excelente. Y Darcy, tienes una gran compañera, así que van a ser una pareja de mis preferidas. Preciosa pareja, Félix Greco, bienvenido. A mí te toca arrancar esta crítica, adelante. Quiero decirte algo, Julio. Adelante. ¿Quién te dijo que bailabas? Nadie. ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Quién te dijo que bailabas? Oye, pero no me dejan terminar. ¿Quién te dijo que bailabas? Porque lo haces muy bien. Quiero felicitar. ¡Bienvenida a acabar! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Claro! Pensé que los ovizos no vuelven de mi gancho al hígado. Te quiero decir, Julio, que me sorprendiste, que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Que me encantan tus caderas, el movimiento de caderas lo tienes que seguir conservando. Muchas felicidades. Y Evelyn, muy buena maestra, ¿eh? Muy buena pareja. Ok, Félix Reco, adelante, por favor. Julio, Evelyn, te vi... Así se habla, caramba. Y Taty Cantorani. Pues, Adrián, quiero decirte que yo estoy verdaderamente sorprendida. Evidentemente te conocía como portero. Todo México te conoce y Latinoamérica como un excelente portero. Gracias. Yo no sabía que bailabas tan bien y ahora sí que dejaste bien ese balón. Lo hiciste muy bien, de verdad. Muchas gracias. Te felicito. Y felicidades a Natasha. Bueno, pues ahí está la primera crítica. ¿Quieren votar por ellos? Vayan a trip. Empezando muy bien. Y Taty, ¿tú qué piensas? Quiero decirles que como pareja se ven muy bien. Seguramente se llevan muy bien. México. México. ¡Arriba México! ¡Bravo! Y arriba el rock and roll. Y eso se refleja. Se refleja en el escenario lo bien que se llevan. Estoy muy contenta de estar. Te admiro muchísimo. Es increíble que esté tu padre aquí y tu madre. Te pido un aplauso. Muchas gracias. Tienes una familia maravillosa. Igualmente. Y realmente estoy sorprendida porque bailas muy bonito. Muy bien. Muchas felicidades. Ahorita le vamos a preguntar a tus papis qué opinan de lo que estás haciendo. Pero vamos, por favor, ¿qué nos dices? En este baile de verdad te luciste muchísimo. Fuiste la estrella del baile. Pero como un consejo, lo que a mí me gustaría ver para las siguientes participaciones, ya que vienes de Brasil y se nota que bailas y lo haces muy bien, que fueras un poco más limpia en tus movimientos y te dejaras soltar para ver realmente lo que llevas dentro. Porque sé que tienes muchísimo. Gracias. Félix. Yo sí vi tu esfuerzo. Gracias, mi amor. Realmente aplaudo tu esfuerzo. Gracias, mi amor. La verdad sí lo vi. Gracias. Agradezco infinitamente que estés en mi sueño es bailar. Agradezco infinitamente que ensayes muchísimo para hacer lo que haces. Lo único que sí creo que estoy de acuerdo con el señor Félix es que te relajes un poco más y que veas a tu compañera. Y lo vas a hacer muy bien. Pero que ella sonría, mi vida, porque si no hay sonrisa, no hay química. Gracias. Gracias. Muy bien. Tati. Sentí que a veces eras un poco rudo. Pero eso me gusta, Tati. No, para que los movimientos... Pero quién era son. Yo hablo de que... ¡Momento! Es una crítica constructiva para su próximo baile. Me pidió disculpa. Explícaselo a Soberón que es constructiva. Vuelvo a decirles que estuvieron excelentes. Solamente pienso que un poquitito, un poquitito más de control, porque realmente son una gran pareja y pueden llegar a ganar. Mira quién te viene a apoyar. Y Tati. No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. No estoy de... Exacto. No estoy de acuerdo con lo que dice el señor Andrés. ¡Chico! ¡Chico! A mí me pira... Andrés, creo que está siendo muy severo. A mí me pareció... No, me pareció que de verdad, don Carlos, es un placer volverlo a ver en el escenario. Muchas gracias por compartir con nosotros su alegría, todo lo que usted sabe hacer. Y sí me gustó lo que hizo, me gustó lo que hizo en el escenario como bailarín. Lo hace usted muy bien, de verdad. Félix Greco, ¿qué vas a decir?